Solo yo en el sillón, sentado frente al televisor No sé qué hacer, qué puedo ver, algún misterio sin resolver Una mujer se suicidó, tenía problemas con el alcohol Se giró por el balcón y se cargó un pobre peatón Apaga el televisor, reality show, televisión de horror Reality show, el son del horror Reality show, televisión de horror Reality show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!